Y yo estaba leyendo un libro de Philip Yancey y tomo la llamada de teléfono y me dice, hola, soy Philip Yancey y quiero hablar con Jamie Reid. Y yo, ¿quién está, no? ¿Quién me está tomando el pelo? Porque era como que tenía el libro de Philip Yancey en esta mano y en el teléfono me estaban diciendo, oye, soy Philip Yancey y quiero hablar con Jamie Reid. Y yo, no, no puede ser, ¿quién me está bromeando? Vamos, estaba mirando afuera a ver si alguien estaba como, no sé, haciéndome una broma.